¡Gracias! Venganza, venganza. Podemos, es que podemos, todos podemos hacer ello, oye. Claro, es que... Lo iba a dejar en la guardería, pero he dicho, ¿para qué? Estando aquí el plato, pero lo traigo aquí, ¿no? Sin embargo, como no he encontrado a nadie que me lo guardería... Claro. Pues lo he traído, lo he traído ahí. ¡Qué bien traído! Pues lo he traído muy bien. ¡Bescanza, cariño, bescanza! Tú eres muy descansativa poderse llevarse a los feces a todo tipo de trabajo. Sí, está bien, está bien. He dicho esto, Arcadio, y te dejo aquí un poquito. No, no, espérate a ver. Porque, ¿cómo se llama el tuyo, Millán? El mío se llama Marilurdes. Marilurdes. Y se ha meao toa, se ha meao toa. Un poquito, un poquito, un poquito. ¡Ay, yo, 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 yo! Que te lo vence la guardería. No, no, déjame, me lo guardería. ¿Cómo te haces? Que me parece muy buena iniciativa, porque dentro de nada, en el ayuntamiento, ¿quién no te dice a ti que la alcaldesa nuestra aparece dándole la teta? Claro. Toma, que está muy con teta. Mira la que con teta. Es que por un momento, la verdad es que nos han hecho plantearnos una pregunta. Bienvenidos a los dos, de verdad estoy feliz. Gracias, Pablo. Pero es que habéis entrado con los bebés de Vescansa. 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 画an.